¿O quieren que yo tome la posta y les vaya mostrando cada uno de los ejercicios? Veamos cada ejercicio, profesor. Bueno, ¿qué dice el ejercicio número uno? Vamos a ver con el ejercicio número uno. Ahí les comparto mi pantalla. El ejercicio número uno dice que hay que crear una función para crear un archivo de texto, abrir y mostrar el contenido de ese archivo de texto, guardar datos en archivo de texto. Primero que nada, veamos una cosa. Yo en mi drive, que ustedes tienen acceso, les puse una carpetita que se llama Files TP8. Con estos archivos, ustedes van a ir trabajando ciertos ejercicios. Así que, se pueden descargar esos archivos. Fíjense que dice archivos TP8. Son tres archivos. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un repaso de cómo podemos subir archivos a nuestro Google Colab y cómo podemos acceder a archivos de nuestro drive. Veamos acá. Antes de entrar, vamos a venir y veamos esta parte. Abro este menú y me voy a la parte de Files. ¿Sí? Ahí ya se terminó de conectar el Colab. Y había una opción que me permitía a mí subir archivos. ¿Sí? Veamos acá. Acá. Veamos una cosa. Bueno. Lo primero que voy a hacer, me voy a descargar estos archivos para que los pueda subir. Descargar. Ok. Descargar. Ok. Descargar. ¿Sí? ¿Cómo subo esos archivos? Tengo acá la opción File, Upload. ¿Sí? En esta parte. Esta opción. ¿Sí? Vengo acá y le digo que yo quiero acceder a los archivos que acabo de descargar. En realidad son estos tres. Y lo subo. Cosa para tener en cuenta. Ustedes cuando cierren su Google Colab, si han subido archivos y vuelven a abrir su archivo de Google Colab, lo más probable, o sea, con seguridad no lo van a volver a encontrar. ¿Por qué? Justamente ese mensaje le está diciendo, dice, recuerde que los archivos subidos se van a borrar cuando el runtime es reciclado. O sea, cuando el Google Colab se cierre y luego se vuelve a abrir. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Le decimos ok. ¿Sí? Eso es para agregar archivos con los que yo voy a trabajar dentro de mi Google Colab. ¿Sí? Ahora. Es algo muy distinto si yo quiero acceder a mi Drive. A mi Google Drive. ¿Sí? Ahora. ¿Cómo puedo acceder a mi Google Drive? Acá hay una opción. ¿Sí? Que me va a permitir acceder a mi Google Drive. Y si yo puedo acceder a mi Google Drive, puedo tomar archivos de mi Google Drive. ¿Sí? Entonces yo. Primero. ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo ya lo tenía montado. ¿Sí? Permítanme. Yo voy a volver a subir estos archivos. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo desmonté la unidad de mi Drive. Al desmontar, se me reinició todo mi entorno de Colab. Entonces se me eliminaron todos los archivos que yo subí. Así que tengan ojo con eso. Así que los vuelvo a subir a estos archivos. Open. Ya los tengo acá. ¿Sí? Hasta ahí veníamos bien. Ahora, yo voy a montar mi Google Drive. Le doy acá. Así que me pregunta si realmente le voy a dar acceso. Y yo le digo sí. Y fíjense acá, que yo tengo una carpetita que se llama Drive. My Drive. Y yo ya puedo acceder a todos los archivos de mi Drive. ¿Ok? Usted me dirán, profe, pero podría haber tomado directamente desde acá. Sí, también podría haber tomado directamente desde acá. ¿Sí? Pero le quería mostrar las dos opciones. ¿Sí? Cómo puedo subir archivos y trabajar con esos archivos. ¿Sí? O cómo puedo trabajar directamente con archivos de mi Drive. Bueno. Ahora, vamos a avanzar. Ya les mostré hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió? Esta parte de cómo subir el archivo y cómo montar mi Google Drive. Sí, profesor. Ok. Bien. Avancemos. ¿Qué es el ejercicio 1? Bueno. El ejercicio 1 dice que hay que crear tres funciones. Una para crear un archivo de texto. Otra para abrir y mostrar el contenido de un archivo de texto. Y otra para guardar datos en un archivo de texto. Yo les había mostrado la clase pasada. ¿Sí? Les había mostrado una ayuda. Cómo se hace la escritura. Cómo se hace la lectura. Y cómo se hace la escritura. Pero esta escritura es muy particular. ¿Por qué? Porque añade información al final del archivo. ¿Sí? Se hace un append. Se añade información al final. Bien. Entonces. Si ustedes ven más o menos este código. Lo que difiere. Particularmente es. Cómo se usa U. Open. ¿Sí? Con Open. Le paso cuál es la dirección del archivo. Y recibo un parámetro. Ese parámetro me indica cómo estoy abriendo el archivo. Con W. Lo abro para escritura. Con la R. Para lectura. Y con A lo estoy escribiendo para la escritura. Pero que añade información al final del archivo. ¿Sí? Necesito sí o sí importar el módulo I.O. ¿Sí? Y de esa parte tengo que importar Open. La sección Open. ¿Sí? Para escribir un archivo. Abro el archivo. Se lo hace una variable. Después con fichero.grite. Le paso qué es lo que yo quiero grabar dentro de ese archivo. Y por último. No se olviden siempre de cerrar el archivo. Fichero.close. Veamos cómo hacemos la lectura. La lectura es muy parecida. Con Open le indico cuál es el archivo. ¿Qué voy a hacer con ese archivo? Voy a hacer lectura. Eso lo añado a la variable fichero. ¿Sí? Acá. Esto tendría que estar comentado. ¿Sí? Fíjense que yo quiero leer el contenido de ese archivo. Entonces hago fichero.read. Y se lo añado a una variable que se llama texto. ¿Sí? Cierro el fichero. Y por último. Imprimo el texto. Ahora. ¿Cómo hago para añadir información a un archivo que ya existe? Y que quiero agregarle al final del archivo información. Veamos. Abro el archivo. Le paso la dirección del archivo. Se llama camino.path. ¿Sí? Ubicación también. Le paso el parámetro a. Que significa de append. O sea que lo voy a escribir para que añade al final. ¿Sí? Eso se va... Se lo sigo a una variable que se llama fichero. Fichero. Con fichero.read. Añado. Algo al final de ese archivo. Y por último lo cierro. Hasta ahí. Es. Lo que vimos. Lo básico de cómo crear un archivo. ¿Sí? Ahora. Veamos. Yo creé. Antes que avancemos con eso. Les muestro algo. ¿Sí? Ustedes vieron que nosotros muchas veces hacemos. Importamos paquetes. Agregamos módulo con import. Dentro de Python. ¿Sí? Bueno. Muchos de esos. De esos módulos. ¿Sí? Es como que ya están cargados dentro del Google Colab. ¿Sí? Bueno. Pero hay módulos que no están cargados dentro del Google Colab. Y yo los puedo instalar. ¿Sí? ¿Cómo los puedo instalar? ¿Sí? ¿A qué llamamos paquetes? Los paquetes son pequeños scripts de Python. ¿Sí? Que traen librerías o módulos de Python que me van a servir para trabajar con ciertas cosas. Por ejemplo. Nosotros la otra vez importábamos el módulo de random. ¿Para qué? Para trabajar con números aleatorios. ¿Sí? Para generar palabras aleatorias, números aleatorios y todo ese tipo de cosas. Bueno. En este caso. Yo voy a instalar un paquete que se llama Loren. ¿Sí? ¿Qué es Loren? No sé si conocen Loren Ibson. ¿Conocen lo que es Loren Ibson? No, profesor. Bueno. Ahora lo van a conocer entonces. ¿Qué es Loren Ibson? Es un texto que está en latín. Y es un texto aleatorio. ¿Sí? Eso le llaman Loren Ibson. Que generalmente se lo utiliza para qué? Para crear textos aleatorios. ¿Sí? Que parezcan que tengan sentido. Pero no sé si tendrá sentido o no. ¿Sí? Pero es texto aleatorio. Y entiendo que está en latín. ¿Sí? A eso le llaman Loren Ibson. ¿Sí? Veamos lo que nos dice Google Translate. Loren Ibson es simplemente texto de relleno de la industria de la impresión y la composición tipográfica. ¿Sí? Es para rellenar o para tomar textos aleatorios para que nosotros podamos trabajar. ¿Sí? No se preocupen mucho por esto. ¿Qué hice yo? Yo voy a instalar un paquete. Este paquete Loren no está dentro de Google. No está incorporado directamente dentro de Google Ecolab. Entonces yo lo tengo que instalar a este paquete. ¿Cómo lo instalo? ¿Sí? Bueno. Voy a utilizar pip. ¿Sí? Pip es Package Installer Python. El administrador de paquete de Python. ¿Sí? Para instalar paquete de Python. ¿Sí? Eso significa pip. Le digo install Loren. ¿Sí? Esto, este signo de admiración es muy particular del Google Ecolab. En realidad, cuando nosotros trabajamos con Python, directamente se hace esto. Y fíjense, yo tengo instalado Python en mi máquina. Entonces yo sé, pip install Loren. No va el signo de admiración ese. ¿Sí? Este signo de admiración es muy específico para lo que es Google Ecolab. Si yo quiero instalar paquetes dentro de mi Google Ecolab, si yo quiero hacer un pip install, tengo que poner este signo de admiración. ¿Sí? Ahora, si yo quiero instalar, yo le voy a mostrar cómo hago para instalarlo dentro de mi máquina. ¿Sí? Voy a poner pip install Loren. Bueno, le doy enter. ¿Qué me dice? Creo que no está instalado el pip dentro de mi máquina. Bueno, a ver. Lo voy a instalar. Permítanme que yo lo voy a instalar. Python. ... ... está dentro del drive el tip and trick está dentro del drive se me hace que yo lo acabo de instalar el python y no me está tomando se me hace que tengo que revisar la máquina para que me tome el pip bueno se los quería mostrar directamente como lo instalo dentro de una máquina que tiene instalado python se pone pip como les mostré hace rato install y el nombre del paquete esto lo van a utilizar seguido lo que desarrollen con python dentro de su máquina lo van a utilizar seguido es muy común integrar paquetes los paquetes me permiten usar ciertos programas ciertos scripts de python que me permiten es como que hay muchos paquetes que ya están hechos por ejemplo hay un paquete se llama pandas que me permite trabajar con con archivos ccd que me permite hacer análisis de datos hay paquetes para inteligencia artificial hay paquetes por ejemplo en este caso para generar tectolore en ipsum entonces lo van a utilizar muy seguido particularmente en google ecolab como hacemos para instalar un paquete google ecolab ya tiene instalado algunos paquetes por defectos en el caso de lorem no lo tiene instalado entonces como hago voy a poner el signo de admiración pip install y el nombre del paquete y lo hago correr fíjense que voy a intentar descargar algo ok ahí está ahora como utilizo el lorem importo el módulo y fíjense que yo hago tres sentencias una para para crear una oración otro para crear un párrafo y otro para crear un texto lo ejecuto y acá tenemos la oración el párrafo y por otro lado tenemos el texto ¿si? no se olviden si usted quiere ejecutar el ejercicio 1 si o si tienen que ejecutar primero esta parte ¿si? y no le va a decir que no conoce que es lo que es lorem o sea no está instalado el paquete no van a poder usar el paquete lorem ¿si? ¿hasta ahí se entendió? si profesor se entendió bien bien entonces para el ejercicio 1 tenía que crear tres funciones una para crear el archivo otro para la lectura del archivo y otro para añadir información al final del archivo vamos a ver fíjense que yo utilizo lorem lo puedo usar porque yo instalé el paquete ¿si? uso open también y voy a hacer lo que voy a hacer es voy a hacer un poco de trampa pero una cuestión de practicidad cuando creo el archivo lo voy a crear ¿cómo lo voy a crear? vacío sin nada de información ¿si? fíjense que acá me faltaría fichero punto write y le paso el texto yo esto no lo hago lo creo y lo cierro ¿con eso qué hago? creo un archivo vacío ¿si? sin nada de información ¿si? bien fíjense que hago fichero hago open le digo cuál es la ruta del archivo o sea dónde está ubicado el archivo o dónde va a estar ubicado porque estoy creando el archivo y le digo que es para escritura ¿si? lo mismo para lectura archivo le paso la ruta del archivo y hago un open la ruta pero con el parámetro r de read leo la información lo guardo en la variable texto cierro el fichero y con return devuelvo el contenido que guardé en la variable texto ¿si? ahora si yo quiero añadir información bueno ¿qué voy a hacer yo? yo voy a crear un archivo vacío voy a añadir información al final de ese archivo pero como ese archivo está vacío es como que lo está añadiendo al principio ¿si? y después voy a leer la información de ese archivo ¿ok? veamos esto añadir archivo añadir texto al archivo en realidad le paso la ruta hago un open con el parámetro a de appen fíjense fíjense que yo hago texto igual a lorem o sea utilizo el módulo que yo importé y le digo que me traiga un texto ¿por qué hice esto? solamente por una cuestión de que se vea lindo nada más ¿si? pero si ustedes quieren hacer esto y mandarle la información que ustedes quieran está todo está todo bien ¿si? bueno por último hago fichero punto great ese texto que generé y cierro el archivo ahora voy a crear una función principal voy a agarrar y voy a definir la ruta del archivo ¿por este archivo dónde tiene que estar según el ejercicio? tiene que estar dentro de mi drive y cómo voy a hacer yo para indicarle cuál es el camino o la ubicación de ese archivo primero que nada tiene que ir content después tiene que ir drive fíjense que ya drive dentro de drive my drive ¿si? después voy a la carpeta que yo quiero google notebooks ¿si? y dentro de esta carpeta voy a crear el archivo ejercicio1.tqt tengan cuidado con las mayúsculas y las minúsculas porque es los tiene en cuenta no es lo mismo que yo escriba my drive de esta forma a que yo escriba my drive de esta forma ¿si? es sensible a las mayúsculas ¿si? bueno entonces la ruta del archivo es content drive my drive y para que ande esto o sea yo ya tendría que haberle dado acceso a mi drive ok ok bueno ¿qué voy a hacer? ¿cómo se hace el parámetro de acceso al drive? ¿el colar? acá fíjate fíjate esta parte yo les mostré hace rato que si en este caso me está dando la opción para desmontar el drive o sea para no dar para quitarle el acceso pero si vos haces click ahí te va a decir ¿realmente usted desea darle acceso a su archivo Google Colab a su drive y le dice si dale permiso entonces cuando vos le des permiso te va a presentar carpetita y de ahí va a poder entrar ya puedes navegar ok gracias si bien entonces ¿qué tengo que hacer? crear el archivo con esa ruta añadir información a esa ruta a ese archivo que está en esa ruta y por último tengo que leer el archivo que está en esa ruta esa lectura me va a devolver un texto que yo lo tengo acá ¿sí? lo guardo en una variable se llama texto o si quieren le pongo contenido ¿sí? y por último hago un print de ese contenido y al último que hago llamo al principal lo que vamos a hacer es probar ¿sí? primero nos paramos acá fíjense que no hay ningún archivo ¿no? ningún archivo que se llame ejercicio1.txt veamos acá ejecuto y que hizo el programa me creo el archivo le añadió información al final que en realidad es al principio ¿sí? porque es un archivo vacío le hizo el archivo lo guardo en contenido y me hizo un print de ese hasta ahí ustedes dirán sí, profe pero y bueno verifiquemos acá ahí está su archivo ejercicio1.txt ¿quieren ver el contenido? sí una pregunta cuando yo entro me dice que pongo un código de autorización lo que pasa que vos debes estar queriendo hacerlo dentro de mi Google Collab yo puse donde este me dijo y le salió que ejecuta para que el program Google Collab Impost Drive lo que pasa que esto lo tenés que ejecutar dentro de tu drive ¿qué te recomiendo? que te bajés este Google Collab lo lleves a tu drive ¿sí? ¿por qué? porque vos estás queriendo acceder a mis archivos porque yo te estoy compartiendo una carpeta ¿se entiende o no? yo creé yo creé de mi Google Drive puse el nuevo y de ahí un title este uno que se crea siempre digamos puse archivo puse conectar montar drive si quieres tienes acceso a tu cuaderno Google Drive aunque sí ahí está y se pone mi cuenta te hicieron la cuenta activando Google Drive la otra me pedía que ejecute la celda y que ponga un código de autorización puede ser porque quizás estaba queriendo acceder en mi 8 puede ser la verdad que no no lo vi hacer para que ustedes puedan probar esto ¿sí? fíjense que esto yo lo tengo compartido ¿no? ¿sí? pero ¿dónde está compartido? dentro de mi Drive ¿sí? entonces ¿qué van a hacer ustedes? se bajan el TP8 tipo Antrick lo hacen descargar se lo bajan a su máquina y después ¿qué van a hacer? lo llevan a su Drive y lo trabajan dentro de su Drive ¿ok? para que no tengan ese tipo de problemas ¿se entendió o no? ¿sí? bueno básicamente lo que quieren hacer bueno lo que yo les decía era que si ustedes directamente toman este archivo desde esta carpeta compartida de mi Drive quizás tengan algún tipo de problema entonces para que no se topen con ningún problema lo bajan lo llevan a su Drive y lo trabajan sobre su Drive ¿sí? bueno fíjense que ya creo el archivo ejercicio1.txt veamos el contenido y ahí está el Lauren Ipsum ¿sí? es un texto de relleno nada más bueno ¿se entendió el ejercicio uno? ¿o quieren que lo repasemos o avanzamos el ejercicio dos? ¿puedes repasar profesor? veamos tenemos que crear tres funciones crear archivo lectura de archivo y añadir archivo ¿sí? para crear archivo nosotros ya sabemos cómo crear un archivo pero en este caso yo lo creo sin información porque yo no hago esto fichero punto fíjense que yo no hago esto yo no agrego nada de información es más yo voy a venir y voy a comentar esta línea miren ¿sí? y lo voy a ejecutar primero antes de eso voy a venir acá vengo acá y ejecuto solamente voy a crear el archivo ¿sí? ando ¿sí? ahora me voy a ver ¿qué pasó? crear el archivo ¿qué hizo? ¿me lo estoy usando o me lo estoy usando? ah miren al parecer si si está vacío no me lo va miren miren ustedes si está vacío ahora al parecer si crea un archivo vacío no no lo crea dentro del dentro del Google Colab dentro de mi drive ¿sí? ¿no tendría que tener algo escrito? debería tener algo escrito bueno fíjense la diferencia entre esto yo quiero hacer esto ¿no? acá ¿dónde lo voy a crear? no lo voy a crear dentro de mi drive lo voy a crear dentro de mi Google Colab ¿sí? probemos ahí ¿sí? y veamos si es que lo creo o no acá está ¿ves? pero ¿cómo lo crea? vacío sin nada de información ¿sí? al parecer cuando yo creo un archivo en drive ¿sí? y está vacío es como que no lo crearía ¿sí? entonces ¿cómo hay que ponerlo vacío sin meterlo en el Google Drive? ¿sí? ¿no le cojo o cómo? mira yo te voy a explicar acá esta parte para no para no confundirlos un poco veamos acá esto está bien ¿y por qué están dando? ¿sí? bueno veamos esto lo que nosotros hicimos acá es crear un archivo ¿no? pero no le guardamos nada de información porque yo no hago nunca no hago nunca un write ¿sí? ahora después creo otra función que se llama lectura de archivo que estos ya lo saben hacer ustedes le paso open va con open le paso la ruta del archivo ¿sí? con el parámetro r eso se lo añado a la variable fichero con fichero .read leo el contenido del archivo se lo guardo en texto cierro el archivo y retorno el contenido ahora veamos esto acá está la diferencia mira ¿qué pasa? cuando nosotros hacemos añadir información archivo esta operación lo que dice es lo siguiente supuestamente el archivo si yo es que voy a añadir información al final del archivo supuestamente el archivo tiene que existir supuestamente tiene que existir en el caso de colab en el caso del drive no lo crea el archivo ¿por qué? porque se da cuenta que está vacío ¿sí? pero esta función ¿sí? esta función al detectar que el archivo no existe lo crea y añade el contenido así que si usted lee la documentación ese es un compartimento por defecto que tiene open cuando el archivo no existe ¿sí? dice mira si el archivo existe abrilo y agrega mi información al final del archivo ahora si el archivo no existe lo va a crear y va a guardar el contenido del archivo fíjense en qué comportamiento diferente tiene cuando yo lo ejecuto dentro de mi colab y cuando yo lo ejecuto dentro de mi google drive ¿sí? por eso que esto andaba perfecto ¿sí? porque creo el archivo pero en realidad no creo nada ¿sí? añadir texto al archivo en realidad lo que hace es crearlo porque realmente no estaba existiendo y le mete el contenido a ese archivo y después lo lee y me muestra el contenido ah claro ¿sí? entonces son dos comportamientos en este caso y fíjense que es muy particular de lo que es drive ¿sí? no me permitió crear un archivo vacío dice che es medio al vicio que vos tengas un archivo vacío ¿sí? entonces por eso no me lo creo supongamos si hacemos esto hasta ahí y acá le voy a poner que es eso hago esto y vamos a ver acá ¿qué pasó? ahí está cuando lo crea vacío realmente no lo crea en el drive ¿sí? bueno este ejercicio lo tienen prácticamente resuelto ¿sí? lo tienen resuelto ¿sí? para que lo prueben y jueguen ustedes un poco y para que vean cómo funciona ¿sí? tienen hecho todo las tres funciones para crear leer y añadir el texto al final o contenido al final y si quiero puedo sacar el texto igual a Loren texto ¿verdad? le pongo el texto hola por ejemplo sí 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 pero si no quieren hacerlo con Loren no haría falta este import tampoco vengo lo ejecuto sí y acá ahí está ok sí bueno pero yo lo voy a dejar con Loren ¿qué es lo que hace más o menos Loren cuál es la función en realidad estoy siendo muy nerd por decirlo quería que mi texto se vea bonito que sea vistoso ¿sí? entonces es es una sutileza o sea que podríamos usar el otro que hicimos en uno de los trabajos prácticos que agarraba letras al azar y creaba sí 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 igual chicos no le den más no le den más vuelta al ejercicio pónganle un texto fijo y ya está la idea es que ustedes agarren y vean cómo se crea un archivo cómo se puede leer información cómo se puede añadir perdón cómo se crea un archivo cómo se lee un archivo y cómo se añade información al final profe cuando se instala el Loren se instala en el Colab no en la computadora se instala en el Colab sí bueno después lo que también sí es una sutileza que yo lo puse nada más sí para que vean creo que nunca vimos cómo utilizar pip creo que la primera vez que utilizamos pip sí ustedes si siguen desarrollando con python lo van a utilizar seguido todos los paquetes de python se instalan con pip sí a ver si está pip acá hay una página donde están todos los paquetes de python anda pero ya les voy a mostrar a ver si puede instalar otro paquete para que vean cómo cómo se instalan en otros paquetes y cómo se trabajan hay paquetes de lo que ustedes podrían imaginar hay de todo paquetes que hacen tareas muy específicas que ustedes no tienen que desarrollar solamente usarla sí hay grandes comunidades de desarrolladores sí hay gente que es tan apasionada por la programación que dice che qué tal si hacemos esto y agarran y se ponen a desarrollar prueban testean y dicen mira está perfecto este trabajo qué sé yo lo hacen en un paquete lo publican en un repositorio que es público y ustedes lo pueden utilizar no saben el trabajo que se ahorran muchas veces si bueno veamos el ejercicio 2 qué es el ejercicio 2 el ejercicio 2 vamos a ver lectura de un archivo CSV crear un archivo que lea una lista de personas cuyos datos son DNI apellido y nombre contenido en un archivo CSV los liste en orden alfabético y muestra el resultado del ordenamiento si vamos rapidito nosotros ya vimos esto cómo leer un archivo CSV cómo escribir un archivo CSV cómo leer un archivo CSV usando listas y después usando diccionarios acá si yo le mostré estos ejemplos que yo le mostré que están en la teoría yo los tomé tal cual así que para que ustedes pudieran probar si pero veamos dice que vamos a tener un archivo CSV justamente ese archivo CSV es el que yo les puse en personal.csv si los abro y tiene DNI apellido nombre y ahí extiende yo se lo voy a mostrar acá en mi máquina download ahí está personal si es un archivo que tiene un encabezado que tiene un delimitador de campo que en este caso es la coma porque usé coma y no utilicé punto y coma porque Google Collab le da bolilla en realidad a los archivos CSV que están separados por coma no por punto y coma si fíjense que cuando yo vine hice esto me paré sobre el archivo y le hice personal csv y me lo muestra de esta forma bien bonita si bueno si yo le ponía punto y coma no me hacía eso solamente por una cuestión para que se vea bien ahí yo lo separé por coma si tenemos una fila de encabezado con los nombres de los campos si y tenemos un delimitador de fin de registro que en este caso es crlf que estos dos caracteres son puntuales de Windows si para otros sistemas operativos es suficiente con el barra n si el barra n entiendo que es el salto de línea ya lo vemos por otro lado tenemos que tener en cuenta esto si cuál es el delimitador de campos y cuál es el delimitador de filas si a partir de la segunda de la segunda fila ya tenemos los datos si tengo el DNI el apellido el nombre y el delimitador de fila la última fila no tiene un delimitador porque no es necesario si pero si tiene el delimitador de campo que es la com si bueno acá se ve mucho más lindo ese archivo si acá está yo lo subí y lo podemos ver que tengo que hacer leerlo una vez que lo leo tengo que ordenarlo y mostrarlo pero cuando ordene porque voy a ordenar primero voy a ordenar por apellido y luego por nombre nos imaginamos que tengo dos castillos cuál va primero castillo Juan o castillo Alberto y castillo Alberto entonces tengo que ordenar por nombre usted va a decir profe y cómo lo hago bueno ahora vamos a ver cómo lo hacemos si está lindo este ejercicio porque bueno tiene algunas particularidades si bien para manejar archivos CSV tengo que importar el módulo CSV si no miren esto todavía no lo miren porque eso es va al final digo voy a abrir el archivo CSV para lectura si open personal punto CSV es este archivo que está acá si el delimitador de fila este del delimitador el CRLF en este caso es barra n y eso lo guardo dentro del archivo dentro de la variable CSV 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 file si que voy a hacer con ese archivo voy a voy a leerlo por eso es que hago CSV punto reader le paso el archivo es este le paso el archivo y le digo che mira el delimitador de campos es la coma ¿sí? eso se lo asigno a quién a quién se lo voy a asignar a esta variable reader ahora ¿qué pasa acá? fíjense ¿qué pasa acá? cuando yo leo leo todo este contenido ¿yo debería ordenar esta fila? ¿tiene sentido que yo ordene esa fila? no ¿por qué? ¿por qué la cabecera? yo tengo que empezar a ordenar ¿de dónde? de acá hasta el final ¿sí? bueno para saltarme la cabecera ¿qué voy a hacer? next y el reader le digo pasame el siguiente registro y de ahí para abajo lo va a mantener pero lo de arriba como yo hice un next me descartó solamente el primero si yo hago dos next me va a descartar dos filas si yo hago tres next me va a descartar tres ¿sí? ¿con esto qué hago? por eso yo lo comenté descarto el header ¿sí? ahora veamos esto lo voy a comentar control esto lo voy a comentar esto lo voy a comentar y yo quiero mostrarle voy a hacer dos cosas voy a hacer print reader y voy a hacer print lista quiero que vean qué es lo que tiene reader por eso es que hago un print ¿sí? fíjense en que con ese reader yo creo una lista hago list estoy creando una instancia de la clase list pero ¿qué me toma como parámetro? el reader que yo acabo de obtener con el contenido del archivo y creo una lista y ahora voy a imprimir la lista esa ¿sí? veamos qué es lo que hace esto es lo que me imprimió con print reader lo que me está diciendo che, mirá tengo un objeto que se llama csv reader ¿sí? eso básicamente es lo que me dice nada más ahora cuando yo creo la lista fíjense en qué hace me trajo la información justamente de lo que yo quería leer ¿y dónde lo puso? dentro de una lista porque yo creo una instancia de la lista ¿sí? ahora si yo no hago este next fíjense en lo que hace me tiene en cuenta la cabecera es por eso es por eso que yo agarro y lo pongo a eso ¿y si pone otro ¿cómo se llama? si pongo otro otro fíjate me descarta los dos primeros ¿sí? eso lo estuve googleando ayer qué sé yo y quizás hay otra forma de hacerlo más rápido o de otra forma pero básicamente lo que hace el next es lee el primero y lo descarta y me deja todo lo que está ¿y dónde tiene lo del DNI apellido y nombre? ¿de dónde? ¿o no? ¿cómo? ¿de dónde tiene el DNI apellido y nombre del DEF de arriba de arriba ¿no? de acá fíjate que este es el archivo que yo estoy leyendo ¿cómo se llama el archivo? personal ccb ¿dónde está ese archivo? está acá ¿dónde sale la lista esa lista esa lista que dice del NEI esa lista de acá mira yo digo crearme un archivo ¿qué archivo? ¿sí? hago open ¿sí? personal.csv le digo cuál es el delimitador de filas eso lo guarda en el archivo csv file ¿sí? ahora con csv.reader ¿qué hago yo? leo ese archivo yo hasta acá lo único que hice es como decirle che define la variable ahora yo quiero leer ese archivo ¿cómo lo leo? csv.reader le paso el archivo y le digo que el delimitador desde campos ¿cuál es? la coma y eso se guarda dentro de la variable reader ¿sí? con esto descarto la primera fila el header y ahora ¿cómo creo la lista? lista es igual a list ¿qué hace list? ya vimos programación orientada a objetos list lo que hace es crearme una instancia de la clase lista ¿sí? ¿y qué toma como parámetro? toma como parámetro un csv.reader ya la lista sabe cómo va a transformar eso ya internamente ya sabe cómo lo va a transformar pero me va a crear una lista ¿sí? ustedes descarten eso y por último ¿qué hago yo? les muestro la lista para que ustedes vean de que realmente estoy leyendo ese archivo pero hasta ahí ¿qué hice yo? solamente lo que hice es leer el archivo pero tengo que mostrarlo ¿en forma qué? ¿en forma ordenada? bueno ahora vamos a ver otro truquito bueno avancemos porque si no vamos a avanzar un poquito más rápido porque no me quiero quedar corto porque tenemos hasta las siete y media para y después partir las siete y media en adelante vamos a ver el práctico nuevo ¿sí? bueno veamos acá recuerdan que nosotros teníamos un método que se llamaba sort para que me ordenaba una lista ¿se acuerdan de eso o no? sí sí bueno veamos esta es mi lista ¿no? mundo hola y tengo esto esto me lo va a ordenar alfabéticamente veamos qué hace ¿sí? alfabéticamente dice que el signo de admiración está antes que la H y antes que la M me lo ordenó alfabéticamente ¿sí? acá se nota claro porque hola está antes que mundo ¿se entiende eso? esto es básico hasta ahí estamos bien ¿sí? ahora ¿qué les parece a ustedes? si es que yo ordeno pero teniendo en cuenta la cantidad de caracteres que tiene cada elemento cada elemento mundo ¿cuánto tiene? mundo tiene 5 hola tiene 4 y acá este no sé cuánto tiene pero ya lo averiguamos lo voy a pegar acá rápido este tiene 16 entonces si yo lo ordeno si yo lo ordeno debería estar primero ¿cuál debería estar primero? hola después debería estar mundo y después tendría que estar todos los signos de admiración ¿cómo puedo hacer eso? bueno veamos vamos a trabajar la lista o el método sort tiene un atributo perdón tiene un parámetro que se llama key a donde yo le digo qué función va a utilizar y le va a aplicar a cada elemento de esta lista ¿qué va a hacer? va a venir va a tomar mundo y le va a aplicar len ¿qué hace len? me obtiene la cantidad de caracteres ¿qué me va a devolver eso? un número y va a entrar a comparar por la cantidad de números en realidad se fija ah mira a ver mundo tiene 5 le aplico la función len tiene 5 hola tiene 4 lo sin numeración si le aplico la función len tiene 16 y ahora entra a comparar 5 4 y 16 y hace ordenación en base a qué a lo que me devolvió esta función len que lindo ¿no? porque yo podría hacer un montón de cosas con esto ahora probemos ¿si? probemos para que vean que realmente funciona vengo acá y efectivamente me hace hola mundo ¿vieron que hace un ordenamiento diferente? utiliza una le aplica una función a cada elemento después ese elemento devuelve un valor y sobre ese valor hace el ordenamiento ¿se entendió? ¿y cómo podemos hacer para que ordene de mayor a menor? bueno ahora vamos a ver esta parte veamos acá fíjate yo creé dos funciones acá cuando ustedes utilizan key pueden pasar una función que la definen ustedes ustedes ¿si? entonces yo creé dev que es de apellido donde le paso la fila ustedes cuando vinieron acá vamos a ver esto a ver list acá esto voy a comentar y lo hago ahí ¿si? cuando yo agarro fíjense esta es una lista de listas cada elemento que tiene esa lista es otra lista pero esto es un elemento es una fila ¿si? entonces apellido donde está está en la posición 1 y nombre donde está en la posición 2 entonces ¿qué voy a hacer yo? defino te estoy pasando a nombre y fíjense en que esto es tan simple que ustedes van a decir fácil y si es fácil veamos esta es la lista ¿no? sin ordenar ordenado sería Castillo Juan y después vendría Pérez Pedro lo ejecuto Castillo Juan y Pérez Pedro quieren ponerle otro Castillo que empiece con A Castillo Alberto y van a ver que funciona primero hago un sort haciendo referencia que ordene por apellido y después un sort que utilice la función getNombre para que ordene por nombre o sea que si el programa solo va va a considerar la fila una y la dos no hay que hacer nada más que eso que nombrarla nada exacto exacto fíjate que acá está el ejemplo si vos entendés este ejemplo si vos utilizas la función len eso te devuelve un valor 4, 5, 6 4, 5 y 16 si yo agarro y hago getApellido que me va a devolver me va a devolver para el primer caso me va a devolver Pérez y Castillo entonces Pérez va a pasar primero perdón Castillo pasa primero y Pérez pasa al otro si ahora esa lista esa lista está ordenada hasta ahí por apellido nada más ahora si yo la quiero ordenar por nombre tengo que decirle mira ahora esa misma lista ordenarla por nombre que va a hacer va a tomar Juan y Pedro y se fija a ver ordename ok podría podría si no me equivoco podría haber un problema con esto pero podría haber un pequeño back pero no se preocupen hasta ahí hasta ahí está ya no tenemos tiempo de solucionar habría que hacer pruebas para que me cubra todos los casos pero básicamente la idea es que que ordene por apellido y luego por nombre si si profe bien se entendió este ejercicio por último usted tiene que mostrar la información de esa lista yo directamente hago print lista si usted tiene que hacer más bonito eso si porque así lo pide el ejercicio en nuestro resultado del ordenamiento yo hice print lista quizás podrían hacerlo ustedes más bonito estamos los demás chicos cómo vamos se entiende no se entiende bien 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 perfecto continuamos el ejercicio el ejercicio número 3 el ejercicio número 3 que hice ah este el 3 este no es perdón escribir un programa que sea un archivo de texto de google drive y muestre por pantalla el número de palabras que contiene este no lo voy a hacer porque es simple ya saben cómo leer un archivo de google ahora un tip un tip cuando vayan a leer el archivo hagan texto fichero punto readline qué va a ser esto en realidad es una lista sí y después van a ser por cada elemento ítem o cada línea en lista dos puntos qué voy a hacer tengo que hacer contar las palabras miren lo voy a hacer rapid rapidísimo voy a hacer un contador lo voy a tener cero contador igual a lista punto split perdón qué hacía qué hacía con esto se acuerdan qué hacía con esto con split puede ser que ignoraba los espacios en realidad separo separo las palabras pero por qué con qué con qué teniendo en cuenta este carácter sí mira hago esto acá voy a utilizar varias palabras mira voy a hacer hola mundo toma hola mundo cuántas palabras tengo una dos tres cuatro palabras no bueno voy a agarrar voy a hacer p igual a palabras punto split sí le digo que me va a separar esto pero por el espacio ahora voy a hacer print de p y lo ejecuto y fíjate lo que dice hola mundo hola mundo sí hasta ahí esto ya lo vimos ya lo trabajamos en algún momento así que solamente le estoy recordando esto lo voy a poner acá abajo voy rapidito para que podamos llegar con con lo que viene del otro práctico sí fíjense cuando yo vaya a leer el archivo yo en vez de hacer esto acá read en vez de hacer read sí voy a hacer read line qué hace eso en vez de crearme una sola variable con todo el texto me crea una lista y esa lista tiene cada una de las líneas de ese archivo sí entonces este no voy a leer el archivo con read line voy a qué voy a hacer el contador en cero porque necesito contar las palabras voy a recorrer de esta lista esa lista en realidad tiene una línea de cada una línea de este archivo permítame que yo voy a copiar esto sí es para darle un ejemplo la lista esta va a tener esta línea en la posición cero esta línea en la posición uno y esta línea en la posición dos qué voy a hacer con esas líneas las voy a separar por qué por el espacio y con eso voy a contar la cantidad de palabras sí veamos acá entonces qué voy a hacer palabras igual a líneas punto split el espacio este me contiene todas las palabras pero yo tengo que contar las palabras entonces voy a poner que contador lo voy a hacer así tengo que contar las palabras y eso lo voy a sumar al contador por último print contador ¿se ha entendido más o menos lo que lo que quiero hacer en ese ejercicio? ¿o fui muy rápido? ¿qué pasó? ¿se fueron? hola chicos ¿se entendió esto para el ejercicio 3? no lo quiero desarrollar completo porque si no prácticamente le desarrollé todo de práctica a ver ¿alguien respondió o no? bueno fue muy rápido sí puede ser que fue muy rápido pero ¿por qué? ¿por qué fue muy rápido? porque el ejercicio 3 es simple y con lo que ya trabajamos ya lo deberían poder resolver por eso es que fui rápido ¿sí? avancemos con el ejercicio 4 el ejercicio 3 está prácticamente resuelto ahí tienen todo para resolver ¿sí? van a tener que utilizar split y van a tener que utilizar fichero.readline para poder devolver el contenido del archivo pero a través de una lista vamos a avanzar con el ejercicio número 4 bien ¿qué es el ejercicio número 4? el ejercicio número 4 dice escribir un programa que lea los datos de un archivo de texto y transforme cada fila en un diccionario usando sus campos al contenido del diccionario añadirlo a una lista llamada personas luego hacer una función que muestra el contenido ¿sí? yo ya tengo acá otro archivo que se llama perdón que voy a eliminar este personas ccb ¿qué tienes? es el id el nombre el apellido y la fecha de nacimiento tal cual como me dice acá ¿sí? estos son los datos y estos son los campos id nombre apellido acá dice nacimiento nada más pero yo le puse fecha de nacimiento ¿sí? veamos acá esto ya lo teníamos acá personas ccb ahí está tengo un archivo con sus campos la cabecera ¿sí? el delimitador de de fin de de fila ¿sí? el delimitador de de campos ¿sí? que es la coma así que pero me dice el ejercicio que utilice diccionarios diccionarios bueno si ustedes se fijan yo les mostré la otra vez como leer un archivo ccb ¿sí? ¿a dónde está? esto es con una lista esta lista acá utilizando un diccionario usando diccionario usando diccionario ¿cómo escribir un archivo ccb usando diccionarios y cómo leer un archivo ccb utilizando diccionarios? ¿sí? yo ya les mostré el ejemplo ahora lo vamos a repasar ¿sí? veamos acá vamos a crear dos funciones una que es para leer el archivo obviamente para trabajar con ccb tengo que hacer el import del módulo voy a crear voy a crear una variable que se llama ccb files que ¿cómo lo lo creo? open personas o sea la ubicación del archivo le digo cuál es el delimitador como le dije el barra n en windows son estos dos caracteres ¿sí? y observemos una cosa ¿sí? acá en el ejercicio anterior yo puse un delimitador en este ejercicio no lo estoy poniendo ¿por qué? ¿por qué? porque por defecto ya sabe o entiende que el delimitador por defecto es la coma entonces no hace falta que lo ponga es al vicio tiene un parámetro opcional que tiene un valor por defecto que dice que el delimitador es la coma ok y fíjense que acá ¿cómo hago? hago csv reader acá ¿cómo hago? csv dick reader o sea lo voy a leer con un diccionario o quiero leerlo con un diccionario al contenido de ese archivo ¿sí? veamos acá tiene ese diccionario tiene una particularidad tiene una particularidad ¿sí? ya le voy a mostrar qué particularidad tiene voy a hacer un print de reader esto no voy a hacer nada quiero que vean hasta acá solamente voy a ejecutar esta parte ¿sí? mostrar reporte no me interesa ¿sí? así que por ahora quiero leer archivo y que me muestre esta parte es más hasta acá ¿sí? veamos me dice que me dice que me está devolviendo un objeto de dick reader ¿sí? ahora veamos esto este lo saco voy a hacer print list quiero ir viendo más o menos qué me devuelve ¿sí? fíjense en que ese reader se lo pasé a list estoy creando una lista con ese objeto que me devolvió y creo una variable que se llama lista y acá la imprimo o la muestro en pantalla veamos que me devuelve miren de lindo que es esta parte ya me devolvió la información pero hay una particularidad cada elemento que me devuelve cada elemento que me devuelve en este caso este elemento es un ordered dick acuérdense en que nosotros ya vimos programación orientada a objeto y nosotros vimos algo que se llama herencia bueno order dick es una clase una subclase de los diccionarios que tienen una particularidad ¿sí? ¿qué particularidad tiene? porque es una subclase es como que cuida el orden ¿sí? a medida que se agregan los elementos dentro del diccionario es como que guarda un orden ¿sí? o conserva el orden de ese diccionario a medida que se agregan los elementos yo lo que les estoy haciendo es un comentario muy pero para que conozcan que el concepto que nosotros ya vimos anteriormente que order dick es un diccionario pero es un diccionario que conserva un orden ¿sí? es una subclase de la clase diccionario ¿me sirve para algo a mí en este momento? no, no me sirve para nada ¿sí? pero para que lo tengan en cuenta yo acá se los comento ¿sí? yo ya tengo una lista perfecto y cada lista o cada elemento de la lista es un diccionario ah perfecto y si ya tengo una lista y bueno retorno a la lista después creo un método que se llama mostrar reporte le paso la lista recorro la lista y hago un print veamos esto ahí tienen la información que la trajo de un archivo usando diccionarios y por último muestro ese diccionario esa lista de diccionarios ¿se entendió? sí profe si se entendió los demás chicos vamos vamos Nahuel sí profe que le iba a preguntar cómo se hacía para crear ese personal ccb yo ya te lo pasé yo ya te lo pasé dentro del collab dentro del collab fíjate que hay uno se llama files tp8 ya te lo pasé ahí están ah bueno profe bien los demás chicos ¿cómo están? hacemos una pausa de dos minutos por favor díganme si vamos bien o si o si no así yo paro un poco con el ritmo bueno hacemos una pausa de dos minutos igual Matías este práctico es muy puntual y no tiene mucha teoría así que la teoría la puedes leer rápidamente pero con la práctica sale al toque bueno hacemos una pausa hacemos una pausa de dos minutos vamos a ver vamos a ver chao Gracias. 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 ¿Avanzamos con el ejercicio 7? Creo que este ejercicio es el que le gusta a todos. ¿Al 7? No, al 5. No, nos quedan tres ejercicios. Estamos medio ajustinados a buen tiempo. Veamos el ejercicio 5. ¿Qué dice el ejercicio 5? Voy a hacer lo siguiente. Voy a consultar esta página. ¿Sí? Esta página. Le voy a raspar información. Voy a sacar información de los títulos de los temas. ¿Sí? Voy a sacar esta información. Voy a sacar esta información. Voy a sacar esta información. ¿Y cómo lo voy a hacer? Veamos. En el explorador, con F12, pueden abrir... Este cuadro de herramientas, ¿sí? Para desarrolladores. Para programadores, desarrolladores. ¿Sí? Ustedes me dirán, profe, ¿pero cómo puedo yo raspar esta información? Veamos algo. Fíjense que acá hay una flechita. Esta flechita. ¿Sí? Yo acá, ya puedo ver el código fuente de esta página web. Todo esto es el código fuente de esta página web. Cuando yo visito la página, ¿qué hace el explorador? Toma ese código fuente y me lo renderiza. ¿Cómo me lo renderiza? Me muestra todo esto. Ya sabe cómo hacerlo el explorador. Pero cuando recibe, recibe esto. Recibe este código fuente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para raspar o sacar información particularmente de esta parte? De los títulos. ¿Sí? ¿Vieron esa flechita? Presiono sobre esa flechita y me ubico sobre la parte que a mí me interesa. Automáticamente mi código fuente se ubicó en la parte que yo necesito. Y este H2 es una etiqueta HTML que lo que hacemos significa que es un título. ¿Sí? Ahora, veamos algo. Y los otros textos, los otros títulos, también tienen un H2. Y si me voy más abajo... También tengo un H2. Entonces, esto ya me da una idea de qué es lo que tengo que hacer. Tengo que leer la información, pedir la página web, obtener el código fuente, y voy a obtener solamente las partes que tengan H2. Bueno, ayer me di cuenta cuando estaba haciendo el ejercicio, que los títulos y esta parte de acá arriba, que a mí no me interesa, tienen un H2. Si yo me fijo, vengo acá. Acá, la parte de abajo. Esta parte. Tienen un H2. Bueno, el primero lo vamos a descartar. Pero de ahí para abajo, todos los H2 tienen los títulos de los temas. ¿Cómo raspo información? ¿Se acuerdan cómo raspar información? Con el Beautiful Soap. Exacto. Beautiful Soap. Vamos rapidito. ¿Sí? Vamos rapidito. Para eso. Para pedir una página, necesito importar request. Para poder raspar información, o analizar la información, voy a utilizar Beautiful Soap. ¿Cómo obtengo la información? Fíjense que yo me creé un método. Perdón, una función. Y fíjense cómo soy yo. Trato de ser lo más ordenado posible. ¿Por qué? Yo me creo funciones que me hacen algo en específico y que sea puntual. Esto me va a traer la información y nada más. Después si yo tengo que mostrarlo, bueno, lo muestro con el screen, o si tengo que trabajarlo, me voy a crear otra función. Pero yo para traer la información, me creo una función. Le paso la URL. ¿Cuál es la página que yo quiero consultar? Con request.get, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es como que yo agarro y hago esto, miren, ¿no? Cuando yo vengo, pego la dirección acá y le doy Enter, es como que estoy haciendo un get. Me trajo la información. Se los voy a mostrar de otra forma. Para que ustedes me crean. Voy a utilizar esta herramienta. Ya estoy un poquito más avanzado. Fíjense en que yo voy a agarrar y le voy a dar Enter. Pero fíjense en esta parte. Acá. ¿Sí? Voy a borrar esto y le doy Enter. ¿Vieron la cantidad de cosas que está haciendo ahí abajo, no? Bueno. Bueno. Vamos a ver. Particularmente vamos a ver el primero. Este. ¿Qué método utilizó un get? De este archivo. De esta página. Cuando yo agarro y hago un Enter, lo que estoy haciendo, estoy haciendo una petición. Tráeme esto. Y lo hago con get. ¿Sí? Bueno. Acá yo estoy haciendo con código Python. Le digo, mirá. Haceme un get de esta URL. Eso lo guardo en esta variable que se llama R. ¿Sí? Esa variable R tiene un montón de cosas. Pero a mí lo que me importa es el código fuente. Por eso es que hago R.text. ¿Sí? Pero voy a crear una instancia de BeautifulSoap donde le paso el contenido y le digo que yo quiero trabajar ese contenido con el parciador. Es un parciador. BeautifulSoap me permite analizar la información. Pero para eso necesita saber qué tipo de documento es para saber cómo trabajarlo. Para eso utilizan unos parsers. ¿Qué es un parser? Es como que sabe interpretar y manejar la información dependiendo de cómo está conformada. ¿Sí? Eso es un parciador. Entonces yo acá le estoy diciendo créeme un BeautifulSoap, pero para analizarme esta información utilízame el parciador LXML que es uno de los más en cuanto a performance, en cuanto a rapidez, en cuanto a un montón de cualidades es uno de los mejores. ¿Sí? Con eso creo una variable que se llama Soap. Ahora voy a crear una lista vacía. ¿Por qué una lista vacía? En esa lista voy a ir guardando los títulos. ¿Sí? Ahora, fíjense qué es lo que voy a hacer. Voy a decir para cada título que está ¿Dónde? Hago Soap punto buscame todos los H2. ¿Por qué H2? Porque era justamente a mí lo que me importaba eran esta partecita. Y esa partecita si yo me fijé acá estaban dentro de un H2. ¿Sí? Vamos acá. Después a esa lista hago un app título punto text porque yo necesito lo que está dentro del H2. ¿Sí? Por eso es que pongo punto text y retorno a la lista. ¿Sí? Ahora veamos si es que esto anda o no anda. Me creo una principal la URL es la que le dan en el ejercicio utilizo la función extraer info de paso la URL eso se lo paso a datos y yo por último hago un print datos. veamos si hace eso y fíjense salvo el primero al primero no le den bolilla al primero no debería estar pero este sí los que siguen también el primero no y yo ya vine y me traje esta información me traje esto me traje esto me traje todos los títulos raspando información ¿Qué les queda a ustedes por hacer? Crear una función para crear el archivo con esos datos bueno eso se lo dejo para ustedes ¿Ok? ¿Se entendió el ejercicio este? Sí Profe Sí Ok yo no entendí cómo se hace para raspar información porque yo nunca hice eso en la computadora Con Beautiful Soul Con Beautiful Soul Con Beautiful Soul vos podés fíjate que hago y tengo estos dos métodos que son esenciales obtengo la página con request.get y la url o sea la página ¿Sí? Y con Beautiful Soul a esa petición que yo hice cuando yo obtuve o le hice la petición a la página web ¿Sí? fíjate que le paso r.text tráeme el contenido el código fuente de esa página ¿Sí? Esa es la forma entre raspar información esto ya lo vimos creo en un ejercicio en Abuel así como que esto es un más que nada un repaso lo vimos puntualmente en un ejercicio que se hizo hace bastante creo que no sé si es el práctico 4 o práctico 5 ¿Sí? Creo que está en el práctico 4 bien avancemos por favor ejercicio número 6 el ejercicio número 6 lo tienen acá dice fíjense en lo que yo les puse el ejercicio número 6 es lo mismo solo que tiene los nombres de los campos en inglés bueno esto se lo dejo para ustedes ¿Por qué? yo les voy a explicar el ejercicio 7 y el ejercicio 8 que les va a dar una idea bastante clara de cómo es el ejercicio 6 ¿Sí? vamos al ejercicio 6 al 7 ¿Saben lo que es un archivo JSON? ¿O qué es notación JSON? bueno acá vamos a ver lo que es una notación JSON vamos acá perdón acá ¿Sí? acá abajo yo les puse esto esta página veamos acá yo lo que estoy haciendo es consultar esta página ¿Sí? esta página lo que me trae es información de una dirección IP en este caso la dirección IP es 170 210 200 2 ¿Qué me trae eso? me dice que esta página de esta dirección IP pertenece a Argentina pertenece a Salta y corresponde a una red de interconexión universitaria me trae información ¿Sí? acá ustedes lo ven bien bonito pero en realidad cuando me devuelve la información me devuelve esto esto y esto está en notación JSON es muy común que ustedes vean información en notación JSON por eso es que lo van a trabajar ¿Sí? acá vemos una pequeña introducción a la notación JSON o a trabajar con archivos JSON ¿Sí? acá perdón vamos a poner JSON ¿Sí? fíjense que ustedes lo ven así medio yo les pasé una URL perdón acá acá estoy ejercicio acá esto ahí está consulto y esta información la tengo en notación JSON ¿Sí? fíjense que tengo atributos y sus valores status country el atributo country su valor el atributo country code y su valor ¿Sí? bueno yo lo voy a pegar en esta página que yo les mostré ese contenido y lo voy a mostrar un poco más bonito ahí está ¿Sí? bien si les parece hacemos una cosa si es que no llegamos a cubrir el práctico 9 les pido solamente una cosa la idea es que terminemos de desarrollar el práctico 8 completo pero su compromiso va a ser mirar la clase la comisión 5 del día de ayer a donde pudimos avanzar con el práctico 9 ¿Les parece? sí bien yo voy a tratar de avanzar todo lo que más pueda del práctico 8 para que ustedes lo puedan presentar completo y voy a avanzar muy poco en práctico 9 pero pueden revisar la clase de ayer de la comisión 5A a donde avanzamos con lo que es el práctico 9 ¿Sí? bien ¿Por qué avanzamos con el tema de lo que es JSON? ¿Sí? Usted va a trabajar así como trabajan con archivos de tipo texto también van a trabajar con archivos CSV también van a poder trabajar con archivos de extensión .json ¿Sí? que adentro va a tener información de este estilo ¿Sí? ahora tiene un tratamiento particular porque la información adentro se estructura de otra forma es distinta a la que se estructura un archivo CSV por ejemplo un archivo de texto simple no tiene una estructura adentro ¿Sí? entonces por eso es que nosotros estamos aprendiendo esto lo que vamos a hacer es consultar esta página esa página me trae una información en notación JSON y yo lo que quiero es analizar esa información ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah bien Ángel me dice que la clase de ayer está en dos partes así que fíjense en la segunda parte debe ser la última media hora o la última hora de la clase de ayer ¿Sí? Bueno ¿Por qué íbamos a trabajar con JSON? Justamente lo que le venía diciendo porque es común que lo van a usar ¿Sí? Es muy común y hay que aprenderlo o por lo menos en este curso la idea es que usted lo conozca ¿Sí? Vamos a ver qué dice el ejercicio El 5 ya lo hicimos el 6 ya lo hicimos y nos queda el 7 y el 8 ¿Sí? El 7 vamos a consultar esta página que nos trae información en notación JSON y lo que vamos a hacer es que convierta esa cadena en texto JSON en un diccionario Veamos cómo lo hicimos ¿Sí? ¿Cómo obtengo la información? para obtener la información le paso la URL que en este caso la URL es la que le está pasando bien el práctico ¿Sí? Fíjense cómo hago yo hago request.get la URL y se lo signo la variable r ahora lo que me trae es este texto r.txt es el contenido de lo que me trae ahora para trabajar con JSON o para crear un objeto JSON ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar este módulo import JSON y voy a llamar una función que se llama JSON punto loax fíjense que es con S no es tengan en cuenta porque hay uno que se llama loax loax ¿Qué toma loax? Toma un string una cadena de texto ¿Y qué va a hacer eso? Se va a fijar si es que puede crear un objeto JSON y si puede lo va a crear ¿Cómo lo va a crear? Ahí le muestro cómo lo hace ¿Sí? Bien Por último y eso lo guardo dentro de la variable datos y por último devuelvo datos ¿Qué me devuelve esto? Me devuelvo un diccionario con la información esta así de esta forma me va a crear un diccionario ¿Sí? Muy parecido a lo que tengo acá ¿Sí? Pero fíjense en que me trajo primero esto es un texto un texto tal cual así esto ¿Qué es texto puro? ¿Sí? Se lo paso al loax ¿Y qué va a hacer? Me va a crear un diccionario un diccionario de este estilo y yo ya lo puedo trabajar como yo quisiera a esa información por último me creo una función que se llama mostrar info donde le paso los datos ¿Y qué hace? Con datos punto item como datos es un diccionario yo puedo recorrer ese diccionario ¿Cómo lo puedo hacer? datos punto items eso me va almacenar en key y en value cada uno de estos me va a almacenar me va a ir recorriendo este es el key y este es el valor esta es la clave y este es el valor la clave el valor clave valor por eso hago print key dos puntos y el valor ¿Si? veamos esta parte yo voy a hacer solamente esta parte ¿Si? hasta ahí y fíjense me fue me trajo la información de esta página y lo que me imprimió fue un diccionario que es lo que yo quería ¿Si? pero yo lo quiero mostrar mejor entonces me cree otra función mostrar info miren esto ahí está pero datos es un diccionario un diccionario que se creó con json.loat con la información que yo traje de una página web ¿Se entendió? ¿Qué pasa que no responden? bueno parece que se entendió si profe el ejercicio 8 es similar ¿Pero por qué? lo que hace es dice el ejercicio 8 con el archivo entidades.json que yo se los pasé acá está entidades.json que si yo lo abro tiene esta información ¿Si? en notación json fíjense que ahora en este caso yo traje información de una página web de una página en el ejercicio 7 y en este caso la información está dentro de un archivo json tengo que leer este archivo json ¿Cómo lo voy a leer? con open le paso ¿Cuál es el archivo? le digo que es para lectura ¿Cómo obtengo el contenido? fichero.read eso me tiene el contenido ¿Cómo hago para crear un diccionario con esa información y crear un diccionario que me contenga toda la información relacionada ¿Si? a ese archivo en notación json hago json punto load y el contenido ¿Si? no me olvido de cerrar no me tengo que olvidar de cerrar el fichero y por último muestro la información acá estoy mostrando muy poco esto tiene que mostrar más información el ejercicio el ejercicio 8 es como una unión del ejercicio 1 y del ejercicio 7 ¿Si? es una combinación simplecito lo pruebo y fíjense actor y mensaje si yo vengo acá me leyó el name actor y mensaje bueno haciendo este repaso de 2 horas del práctico 8 ¿Cómo están para presentar el práctico 8? ahora necesito escuchar sus dudas ¿Cómo están Benjamín Pinto ¿Tenés alguna duda? ¿Cómo estamos? Bien, más o menos Bien Ensoneris ¿Cómo estamos con este práctico? ¿Qué práctico te falta en Lourdes? ¿El 6 y el 7 lo tenés hecho? Mira El práctico este Creo que lo tenés Bastante avanzado O sea Viendo la clase Más Lo que tenemos subido En el Drive, creo que puedes presentar El práctico Lourdes Bien Trata de presentar Lourdes Por favor El práctico este Acordate que Para tener el 60% De los prácticos Tienen que tener Mínimo 5 prácticos presentados Ahí te respondo Guadalupe Matías Bien Consideren de Tener por lo menos 5 prácticos presentados ¿Sí? Por lo menos 5 Pero Lourdes Lo que sí me preocupa Que vos tenés Dos prácticos Que son muy importantes El 5 y el 6 Que es programación orientada De objeto A ver El 6 y el 7 Si no me equivoco Es programación orientada De objeto Bueno Tenés uno de programación Orientada a objeto Que te está faltando ¿Sí? Ya le pasé yo Un mensajito Ayer Con respecto a Cómo va a ser El tema Para recuperar Los prácticos ¿Sí? Si es que Usted tiene 5 prácticos Presentados ¿Sí? Bien 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 Tratar de agarrar Y presentar Por lo menos 5 prácticos No te olvides Que los prácticos De programación Orientada a objeto Son importantes Matías El 7 El 7 fue De programación Orientada a objeto Creo que el 7 Lo más importante Del 7 Fue la parte De herencia ¿Sí? Clase Subclase Y los métodos Mágicos ¿Sí? Así que No me preocupa Mucho eso ¿Sí? Fijate el tema De la asistencia ¿Sí? Fijate el tema De la asistencia O si no Trata de recuperar Algunas clases Tienes que tener El 60% De las clases Guadalupe Guadalupe A ver Ahí te respondo Nahuel Veamos Matías Sí La puedes recuperar En consulta Trata de fijarte Cuántas Asistencias Tienes Tienes que tener El 60% De la asistencia ¿Sí? Y si tenés Mucha falta Yo te recomiendo Que esta semana Trate de recuperar Por lo menos algo ¿Sí? Vamos con Guadalupe Guadalupe me dice El ejercicio 7 ¿No? El ejercicio 7 ¿Dónde está El ejercicio 7? Este Mostrar info Dice Sí, sí Sí, tranquilamente Guadalupe Sí Ya Yo por una cuestión Acordate que Que yo les dije Yo trato de agarrar Y como que Separar un poco ¿Viste? Divido y vencerás Porque yo Si defino una función La puedo utilizar Las veces que yo quiera Entonces el código Como que ya está hecho Y después Si yo quisiera Mostrar información De otra consulta Que yo hago También podré utilizar eso ¿Sí? Así que Puedes hacer Tranquilamente Sin mostrar info Y hacer el ciclo Directamente Bien Matías Ahí te contesto Matías Dame un show Nahuel Nahuel Lo que me preocupa Es que vos tenés Un práctico Nahuel Presentado Con uno o dos ejercicios Te faltó El trabajo práctico Número siete Y hay un trabajo práctico Que vos tenés Presentado con uno O dos ejercicios Entonces Ese También te está faltando O sea Está bien que te falte Un ejercicio Dos ejercicios Pero que De diez ejercicios Haga solamente dos Está medio rengo ¿No? ¿Sí? Así que Ojo Nahuel Fíjate ¿Cuántos te están faltando Realmente? ¿Sí? ¿Ok Nahuel? ¿Sí? En profesor Recuerdo que estoy Recuperando clases De ayer Sí De la comisión 5A Y no pude asistir ayer A la clase Ah bien A ver Gabriel Jonathan Cruz ¿No? Sí profesor Bueno Ángel Por favor Le puedes marcar Ya Ya está el presente Ya tenés el presente Listo Perfecto ¿Profe? Sí La primera clase Yo sí la recuperé En una clase De consulta Era de la tarde La tomé Un jueves Creo que era Vos Si te acordás Qué día Si te acordás Era un profe Flaquito No me acuerdo Cómo se llama Bueno Y la semana pasada También tomé Una clase De consulta Para recuperar Una clase Así me quedaban Tres Bueno Matías Necesito que me pases Puntualmente Qué día recuperaste La clase Así nosotros agarramos Revisamos Y si vos la recuperaste Así como decís Va a tener el presente Bueno Bueno ya Con la clase Me fijo Bien Fíjate Y pasame Un mensajito ¿Sí? Bueno Bien Bueno Ya que hicimos Una pausa Porque también quería Que interactúen Un poco Ustedes Claro Matías Los profesores Deberían haberte Marcado la asistencia Es raro que no te hayan Marcado la asistencia Pero si vos Nos decís Qué día Qué fecha Nosotros podemos consultar Qué día Fecha y hora Pasando Fecha y hora Así nosotros agarramos Consultamos al profesor De consulta Que estaba en ese momento Para que Veamos el tema De la asistencia Bueno Veamos un poquito El práctico número 9 ¿Sí? Sí, eso es medio larga La clase ¿No? Pero bueno Perdón Si fuimos medio rápido Pero con el práctico 8 Es como que Hicimos un repaso Pero bastante largo Pero la idea Que lo presenten Y completo Veamos El ejercicio número 9 El práctico número 9 Lo que vamos a ver Es Base de datos Ok 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 Ariel Fíjate porfa En el La grabación Del día de ayer La segunda parte Para avanzar Con el práctico número 9 ¿Sí? Bien Avancen ¿Conocen lo que es Una base de datos? ¿Escucharon hablar De una base de datos? Bueno ¿Qué es básicamente Una base de datos? Bueno Nosotros cuando estamos Trabajando acá En Python La mayoría de las cosas Que nosotros leemos ¿Sí? Son variables Que son variables Son variables Que están ¿Dónde? En la memoria RAM ¿Sí? Pero estaría bueno Que yo poderla guardar En algún lado En algún almacenamiento En alguna parte Y bueno ¿Qué pasó? Empezamos a guardar Las cosas Dentro de archivos Pero bueno Imagínense Si tengo que guardar Grandísima Información Dentro de un archivo Y hay que ver Y hay que ver El tema De la lectura Escritura Dentro de un archivo Porque bueno Imagínense También si es que Varias personas O varios programas Acceden a leer El mismo archivo ¿Sí? Es por eso Que fueron A medida Que fue creciendo La necesidad De guardar Información Y de administrar La información ¿Sí? Y almacenar En algún lado Empezaron a salir Las primeras bases De datos Las primeras bases De datos Eran archivos ¿Sí? Después Sus archivos Fueron Teniendo Una Una estructura En particular ¿Sí? Un poco más Trabajada A donde se podía Guardar información Varios programas Podían leer De esa información Varios usuarios Podían consultar Información De esos archivos ¿Sí? Y así fueron Evolucionando Las bases De datos ¿Sí? Una base De datos Me permite ¿Sí? Guardar Información Trabajar Con esa Información Consultar La información Me permite Me permite Cuidar Resguardar Que cuando Un usuario Este modificando Una información No venga Otro Y también La quiera Modificar ¿Sí? Entonces Una base De datos Tiene Mucho Muchas Cosas Por detrás Ya no es Solamente Un simple Archivo ¿Sí? Así aparecieron Las primeras Bases De datos ¿Sí? Que eran Básicamente Archivos Después Fueron Evolucionando Vamos a Hablar De Distintos Tipos De Bases De datos Tenemos Bases De datos Relacionales ¿Sí? Bases De datos No Relacionales Bases De datos Documentales ¿Sí? Nosotros lo que Nosotros lo que Vamos a ver Ahora O lo que vamos A tratar En este práctico Es Hacer una pequeña Introducción A base De datos Relacionales ¿Sí? ¿Qué es una base De datos Relacional? Una base De datos Relacional Puntualmente Trabaja Con Entidades Y relaciones Por ejemplo Si yo quiero Guardar Información De un Producto ¿Qué Información Podría Tener Un Producto El Nombre La Categoría El Peso El Código Vean El Stock ¿Qué Otra El Precio De Precio De Precio De Compra ¿Sí? Pero por otro lado Por ejemplo Tendríamos la Categoría ¿Qué Categoría Podría Tener Un Producto Un Producto Podría Tener Una Categoría Por ejemplo Que Si es Comestible Si es Un Producto De Cuidado Personal Si es Un Producto De Limpieza Pero Ahora Veamos Un Poquito Más Allá Veamos Acá Yo tengo Un machetito Acá Ya les dije ¿Sí? Tipos de base de datos Tenemos las relacionales La no relacional Y También documentales Y hay otras más Nosotros La que puntualmente Vamos a ver Son base de datos Relacionales Vamos a hacer Una pequeña Introducción A una base De datos Relacional ¿Sí? Dijimos ¿Por qué es una base De datos Relacional? Porque hay Entidades Y hay Relaciones Yo le decía Tenemos Productos Y categorías ¿Qué relación Hay entre un Producto Y una Categoría? Y bueno Un producto Por ejemplo El aceite Girasol De litro Y medio Pertenece A la Categoría Comestibles Y al revés Veamos La categoría Comestible Puede estar Asociada A varios Productos Entonces se ve Una relación Ahí ¿Sí? Es por eso Que se llaman Base de datos Relacionales Dentro de una base De datos Que hay Entidades Y hay Relaciones Eso se va A volcar Dentro de una Base de datos ¿Sí? Las entidades Van a ser Generalmente Tablas Y por otro lado Ya vamos a ver Cómo A través De esas Tablas Podemos Hacer Relaciones Entre las Distintas Tablas ¿Sí? Bueno Yo voy a hacer algo Visual Tengo Nueve minutos Para mostrarle Visualmente Cómo crear Una base De datos En el práctico Nueve Fíjense En el tip And tricks Yo les pasé Un programita Acá Este ¿Sí? Se van a ir A descargas ¿Por qué? Voy a usar Eso Ya les muestro Por qué El que quiera Descargarse Un portable Se descarga Un portable El que se Quiera descargar Un cipiado O un instalador Se descarga El que más Que le sirva Para su máquina ¿Sí? Yo ya me lo descargué Veamos acá Este es el programita Lo abro Y es DB Browser Por SQLite Bien Base de datos Relacionales Hay un montón De base de datos Relacionales ¿Sí? Entre Que yo les voy a Enunciar Unas cuantas Tenemos Postgre SQL Server MySQL MariaDB Oracle DB2 Y SQLite Nosotros puntualmente Con Python Vamos a ver Este tipo de base SQLite Que es una base De datos Relacionales Todas estas Que yo les mostré Acá Son bases De datos Relacionales Postgre SQL Server Pertenece a Microsoft MySQL Empezó Como algo Open source Después se lo compra Oracle Y ya Al formar Parte de Oracle Se creó Como una copia De MySQL Se creó MariaDB Que también es Open source Es gratis Oracle Pertenece A Si no me equivoco A Sun ¿Sí? DB2 Pertenece a IBM SQLite Es open source Por eso es que La vamos a utilizar SQL Server Que pertenece A Microsoft Tiene una versión Express Que permite Es una base De datos Que puede ser usada Por las Pequeñas Empresas Por las Pymes ¿Sí? Tiene unas cuantas Limitaciones ¿Sí? Pero hay una versión Gratis ¿Sí? Con ciertas Restricciones ¿Sí? Por ejemplo Base de datos No relacionales ¿Sí? Hay una Muy famosa Muy conocida En la actualidad Que se llama MongoDB Nosotros vamos a trabajar Con SQLite Es una base De datos Relacional ¿Sí? Bueno Con este programita Yo voy a poder Crear una base De datos SQLite Tengo la base De datos Del